¿Qué es la saga de Viernes 13? Esta película es la novena parte de esta saga de Viernes 13, bueno digamos que es la más mierda que podemos encontrar. Esta entrega fue una de las más esperadas por los fanáticos ya que viernes ese parte 8 Jason Thomas en Manhattan fue mala pero se entretenió, entonces esperamos que esta sea igual. Y el resultado de esta película fue muy negativa por parte del público y de la crítica. La trama nos cuenta que Jason muere a manos del FBI y se pasa a los cuerpos de las personas para seguir viviendo, ahí sigue rellenos, rellenos, rellenos y como dice en el título, se va al infierno. Las muertes y los actores son bien malos, no aportan nada a la película, ni el protagonista aporta nada. Lo que me molestó de verdad fue que Jason aparece al principio, muere a manos del FBI y después sigue que se pasa a cuerpos, todito eso y al final lo vemos. Aparece el necromicon de la saga de Evil Dead, Freddy Krueger de pesadilla en la calle Edo, pero eso no lo salva de ser una película mala. Los efectos especiales son los más malos que vas a encontrar en esta película. El film pierde cronología de las demás entregas de la saga. Ah, con esta película van a destrozar la saga de Viernes 13, es bastante mala. La trama no es entretenida, al contrario, aburra a todo momento. ¿Cuántos dólares habrá gastado la compañía por hacer esta basura? De esta película resultó la idea de Jason es hundada y que no es cierto. A este film no lo veo nada bueno, todo lo veo malo, por eso la considero una de las peores de la saga. Y claro, esta película tuvo que estar en lo peor de lo peor, es muy mala. Bueno, terminamos con el video de hoy, espero que te haya gustado, que te haya mantenido entretenido, que sepas a ver un poco más sobre este tema y próximos temas que ya yo próximamente les traigo. Bueno, pelividentes, me despido. Bye.